¿Qué pido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy el Malcapón. Bienvenidos, señores, a un pequeño vlogcillo de mi viaje. Iban a decir dónde estamos, señores. Bueno, pues esta va a ser la Alcapón Crip. Estoy aquí en Monterrey, vine a cumpleaños de mi hijo, como ya saben. Y bueno, señores, me pidieron que le hiciera un videoblog, pues bueno, se me ocurrió mostrarles la casa. En esta casa, pues nosotros ya vivíamos antes, digo, no es una casa nueva. Es una casa que ya teníamos. Como pueden ver, mi lugar para el chupe, señores, es mi trono para el chupe. Esta es la sala. Y pues quería dar un pequeño recorrido antes de que se vea llena de muebles. Ahí está mi vieja esperándome afuera. Esta es la cocina, ¿cómo la ven, eh? Aquí estoy, cuarto de servicio, y la chingada, y cables, y la madre que van a irte. Todas las conexiones que va a haber en esta casa. Es en el Alcapón para meter la casa como si fuera Robocop. Este, y de la alarma y varias cosas, ¿no? La seguridad. Bueno, señores, aquí vamos al segundo piso. La pequeña Alcapón Crip. Esta casa, señores, antes de que dieran, ah, pinche Alcapón millonario, y no sé qué tanto. Bueno, señores, es una casa que se está pagando todavía. Es una casa que fue con aportación de los tres. ¿Y cuáles tres, señores? Pues bueno, entre mis suegros, mis papás, y pues nosotros como pareja. Entonces, pues ahí la vamos pagando todos. Es digamos que una herencia, señores, que nos quieren dejar ese cuarto de mi hijo. Es una herencia que nos quieren dejar a nosotros, rachita. Entonces, este, pues, digo, es nuestra única casa, ¿no? Digamos, los cuartos están bien chillos en el baño para cagar, ¿eh? Ay, güey. Regaderona. Y los closets. Sí, hay closets de vieja, ¿eh? El buen Marcelín, el Alcapón Junior. Bueno, va a seguir recorriendo, rachita. Aquí, señores. Bueno, esto lo voy a cerrar. Por acá. Y aquí es donde va a estar el Alcapón haciendo videos y la madre. Va a ser mi pinche... Mi headquarter, señores, aquí en esta parte. Digo, ya lo tenía. Pero, pues, como pueden ver, pues, si están viendo tele allá, pues, se va a escuchar todo. Que salen de los cuartos, de la chingada. Entonces, todo esto lo voy a aislar del sonido. Un closet. Este es otro cuarto, señores. Como pueden ver, también sigo mal en la garganta. Como pueden oír. Este es otro cuartillo. Este es el cuarto de mi nena. Con su closet, más o menos, es igual al pinche closet. ¿Veis? La Alcapón Crip. Son clases, pura madera. Esto es madera, madera sólida. Los pinches puertos es madera sólida. Nada de huecas como los pinches güeros. Cada puerta de estas pesa un chingo, raso, pero un chingo. De hecho, miren, se necesitan cuatro bisagras. De acero inoxidable. Para que la pinche puerta no se caiga. En la de los gringos les ponen media bisagra y esa madre se sostiene. Aquí está para que vean el barrio, los cerros. Monterrey, para el que no lo conoce, es una ciudad rodeada por cerros, señores. Chingos de cerros y muy, muy, muy bonita. Pronto voy a traerles, voy a grabar más de la ciudad para que la conozca. Yo creo que es de las ciudades más bonitas de México. Este es el baño, este es el baño principal. Siempre reclamé a mi vieja que por qué no habíamos puesto una tina o algo acá para echar pata a gusto, pero no, nunca quiso la culera. Este cuarto a nosotros, ya saben. Se podrán imaginar cuál es el lado de mi vieja. Aquel que tiene más mamadas de esas para poner zapatos. Se déjenme prender aquí la luz. Ahí está. No se ve tanto, va. A ver si son más zapateras. Este es el lado de mi vieja. Y este, señores, nomás, es mi lado. Todo esto con las cajones y la chingada. Che, mujer. Nos domina en todas. ¿Qué le hacemos? Se va a apagar aquí. Pero bueno, señores, esta es la Alcapón Crip. Se las enseño previa a que lleguen los muebles y todas esas madres. Entonces, mucha luz natural es lo que me gusta. Oh, déjenme enseñarles algo de los clósetes. Está chingón. En todos los clósetes hay esto. Esa madre. Este círculo es un... Se llama Zolatup. Son como unas pinches... ¿Qué pido? Unas lupas brújulas. Unas lupas brújulas, ¿no? Son como unas lupas que quitan el calor pero dejan pasar la luz. Y es lo natural que entran los clósetes. Está chingón y te da un pinche gasto de luz durante el día bien cabrón. Pero bueno, racita, espero que les haya gustado. Más adelante les traigo más vlogs para que conozcan Monterrey. Y ya, racita. Se la pelan. Miren, se la. Nos estamos recuperando. Ya tenemos fibra óptica. Yeah. Nomás que la voy a poder usar hasta la próxima semana que le instalen. No. Pero bueno, racita. Vamos allá todos.